...de esa naturaleza, donde no hay niabilidad, pero esperemos que la Procuraduría pueda examinar esos documentos. Procurador, ¿qué desea hacer para que le genere confianza el conjunto denominador de la gente? Porque muchas de esas denuncias que usted ha recibido hoy, se le hicieron a una jornada de bolsillos de cristal de la Fiscalía y con lo que no pasa nada. ¿Cuál es el compromiso de la Procuraduría para que haya notado? Yo puedo responder, por supuesto, solo por la Procuraduría. Hoy hemos hecho 12 anuncios disciplinarios en relación con funcionarios municipales, con funcionarios de elección popular, con directores de hospitales, con gobernadores y exgobernadores, con alcaldes y exalcaldes. Y yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía. Aquí, llevarse los recursos públicos, abusar de los recursos públicos, ese es el mensaje para todos los funcionarios públicos, es una falta gravísima que amerita las más duras sanciones de parte de la Procuraduría. ¿A el hospital de Villavicencio usted se refirió como un antro? Yo no lo dije así exactamente, pero sí creo que es un modelo del desgreño administrativo, lamentablemente de la corrupción, de la violación de todas las normas contractuales y sobre todo eso es casi de lesa humanidad cuando se juega con la salud de los villavicenses y los miembros de este departamento que es tan querido por todos los colombianos. Mañana no, mañana yo voy a proferir el concepto, estamos terminando el concepto, ustedes saben, es una de las audiencias más importantes que va a haber este año en la Honorable Corte Constitucional y el pronunciamiento del Ministerio Cúrgico lo haré yo mañana personalmente a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de la Corte Constitucional. ¿Por si me mete la mano la Procuraduría el tema de la presidencia de la Corte Constitucional? No, sin duda, yo creo que hay conductas de contra, no son discutibles y por eso lo que hemos anunciado es que sí hay resultados disciplinarios. Procurador, una sola, una sola, porfa.